Un 25 de junio Les voy a contar una historia Un domingo 26 se celebraba una boda Ese dama soguanico hizo sonar su pistola Ay, los que estaban presentes vieron como comenzó Dicen que se van soriano con un hierro lo pico Dama soy empurecido, al momento le tiro Un tiro le disparó, pero fue para matarlo Se le encarregó a Zabal con intención de salvarlo Con un cargador de suco ahí lo dejó tirado Ya el garro caminó al vago para poderse salvar Al llegar allá al cerrito, él se puso a descansar En casa de Miguel Pablo pidió agua para tomar Le dijo tomala y vete De la mamá vení a buscar Eso le estaba diciendo cuando le llegó Isabel Dama soportalte pa' muera Contigo me voy a matar Se salieron para afuera y sonaba una 22 La de Mala de Juanico, el parque se le acabó Pintas con pistola en mano, nomás tres tiros le dio Cuando lo tenía tirado, el de mi Nasta se ahogaba Para ver si estaba vivo con el que la reemputaba Pero él no quedó de acuerdo, le metió su pedrada Ahí recogió la pistola y se fue para Juchita Al llegar hasta su hermano, ahí le empezó a plástica Dama, te quedó tirado, yo lo acabo de matar Si lo dejaste tirado, hiciste un hecho bueno Ahora lo que voy a hacer, arreglarte del gobierno Para que vivas tranquilo y no te anden persiguiendo Ya me voy a despedir, oigan los que están presentes Yo le digo a mis amigos, no tomen el agua ardiente Porque estamos bien sabidos, que el que se muere no vuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!